Buscando formas Hay muchas que encontrar Son distintas entre sí Buscando formas Hay muchas que encontrar Son distintas entre sí Sus nombres vamos a aprender Cranky tiene que empezar Nuestras formas lo ayudarán El cuadrado tiene cuatro lados El cuadrado entrará allí El triángulo tiene tres lados Así que el triángulo entrará allí Círculos como el rostro de Percy Un círculo entrará allí Este óvalo parece un huevo Pon la carga ovalada allí El rectángulo tiene dos lados largos El rectángulo entrará allí El rectángulo entrará allí Allí Buscando formas Hay muchas que encontrar Son distintas entre sí Sus nombres Sus nombres vamos a aprender Si tú silbas Muy, muy fuerte Asustarás a las aves de aquí Intenta hacerlo Intenta hacerlo Más bajo ahora Ruido es lo opuesto Al silencio Los opuestos son distintos Los opuestos nunca son los mismos Muchos opuestos puedes pensar Probemos ahora Probemos ahora jugar Las montañas Son muy, muy grandes Desde aquí las podemos ver Hay rocas pequeñas Hay rocas pequeñas en el suelo Grande y pequeños son Opuestos Esas aves Vuelan muy, muy alto Solo míralas dónde van Los gatos juegan Abajo en el suelo Bajo es lo opuesto De alto El sol Hace que todo se caliente Brillando intensamente Un viento frío Sopla muy, muy fuerte El frío es lo opuesto Al calor Los opuestos Son distintos Los opuestos Los opuestos Nunca son los mismos Muchos opuestos Puedes pensar Probemos ahora jugar Después de dejar esta basura En la planta de reciclaje La llevaremos al vertedero Y habremos terminado por el día Tampoco nos debería tomar mucho tiempo Ya que ya separamos la basura Para reciclar Hola Cranky Hola Thomas y Percy Te hemos traído algo de basura Para hacer reciclada Oh bueno, eso es muy bueno Pero no es tan simple Se debe separar primero Lo sabemos De hecho, ya separamos la basura Para hacer reciclada Han separado la basura Bien hecho Pero no han separado Los reciclables ¿Eh? Ja 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 Hay diferentes cosas Que pueden ser recicladas Y antes Deben ser separadas también El papel El plástico Y el metal Tienen sus propios contenedores Oh Entonces Después de separar la basura Necesitamos separar Cada reciclable Exactamente Entonces Una lata de aluminio ¿En qué contenedor debería ir? Metales ¿En qué contenedor debería colocar este periódico? ¿Papel? Correcto de nuevo ¿Y esta botella de agua? Plástico Lo están entendiendo Ahora debemos separar el resto de estos reciclables Si Hagámoslo Metal Plástico Papel Muchas gracias por mostrarnos como reciclar Cranky Fue un placer Vamos Percy Ahora llevemos el resto de esta basura al vertedero Estoy seguro que mi próximo deseo de cumpleaños será muy bueno Voy a pensar en algo realmente genial No más monadas Vuelvan aquí monos Un segundo Monos reales Rosie ¿Estás bien? Oh Thomas Necesito llevar esos monos de vuelta al parque de animales Pero cada vez que me acerco a ellos corren lejos He intentado darles plátanos Pero en el momento que me ven Corren Oh Eso me dio una idea Rosie Ven conmigo Los monos no te seguirán Pero tal vez seguirán un plátano ¿Qué quieres decir? Solo mira Deseo ser invisible Tomás 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 ¿A dónde fuiste? Aquí estoy ¿Dónde? No te veo Eso es porque soy invisible Y eso significa que los monos no me verán Y que mono se puede resistir a un plátano flotante Todo listo Los monos están a salvo Regresaron al parque de animales Muchas gracias Tomás Qué bueno verte de nuevo Y feliz cumpleaños Nada que agradecer Nos vemos Estoy muy feliz Tengo nicos testimonios de miior ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos demasiados tomas! ¡Somos un gran número de tomas! ¿Soy el último? ¿Alguno más viene por la pista? ¿Hay más tomas por venir? De acuerdo, creo que soy el último. ¡Perfecto! ¡Ahora somos diez de nosotros y podremos ayudarte a armar tu carpa, Nia! ¡Oh, gracias, Tomas! Esto es simplemente maravilloso. Y también un poco extraño. Ahora, vamos a armar esta carpa para la fiesta. ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo hicimos! ¡Y todo gracias a ti, Tomas! ¡Y a tus otros, mini Tomas! ¡No hay problema! ¡Nada que agradecer! ¡Hasta luego! ¿No es tu cumpleaños, Tomas? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Ha sido un placer ayudarte, Nia! ¡Ahora me voy a cumplir más de mis deseos de cumpleaños! ¡Ahora me voy a cumplir más de mis deseos de cumpleaños! Cuando reciclas, reciclas Thomas y Percy, por las vías van Le llevan a crank y basura para reciclar Pero hay una cosa por hacer Las cosas que reciclas deben separarse bien Cuando reciclas, reciclas La lata, ¿dónde va? En el de metal ¿Dónde va este periódico? En el de papel Debes reciclar Estamos aprendiendo que Las cosas que reciclas deben separarse bien Cuando reciclas Reciclas Plásticos, metales Y papel también Cranky nos enseña A separarlos bien Cuando reciclas Mis deseos de cumpleaños han hecho que este sea el mejor cumpleaños de todos No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo Supongo que el tiempo vuela cuando tienes deseos por cumplir ¿Toby? ¿Toby? Eso sonaba como Henrietta Espero que ella esté bien ¿Toby? ¿Dónde estás? Henrietta, ¿qué pasa? Toby y yo íbamos por encima de la colina de Gordon Cuando nuestro acoplamiento se rompió Fui corriendo por el otro lado y nos separamos No sé dónde está Dios mío, estoy seguro que podemos encontrarlo juntos Pero él podría estar en cualquier lugar Nunca vamos a encontrarlo Y si no necesitamos encontrarlo Y si él nos busca a nosotros ¿A qué te refieres, Thomas? Bueno, mientras más grande eres Más fácil podrás ver todo Yo deseo ser un gigante Thomas, 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 aquí abajo Thomas, eres gigante Estoy seguro que lo soy Lo siento Lo siento Toby te verá seguro Oh, Henrietta, ¿dónde estás? ¡Henrietta! ¡Henrietta Thomas! ¡Ah! ¡Ahí está! Oh, Henrietta, te encontré ¡Oh! Todo gracias a Thomas Y feliz cumpleaños ¡Ah! ¡Fue un placer! Ahora me voy a seguir cumpliendo mis deseos de cumpleaños Hoy despiertas En un lindo día ¿Cuál es tu rutina? Hoy despiertas Y es un muy lindo día ¿Cuál es tu rutina? Santo Pamja dice Una rutina debes tener Desayuna sano Cepilla tus dientes Dúchate Y luego estarás muy bien Hoy despiertas En un lindo día En un lindo día ¿Cuál es tu rutina? Hoy despiertas Y es un lindo día ¿Cuál es tu rutina? Desayuna Cepilla tus dientes Cepilla tus dientes Hoy despiertas Hoy despiertas En un lindo día ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? Hoy despiertas Hoy despiertas Y es un lindo día ¿Cuál es tu rutina? Hoy despiertas Y es tan lindo el día ¿Cuál es tu rutina? Pedir tantos deseos De cumpleaños Es agotador ¿A quién estoy engañando? Haría esto todo el día De hecho Creo que mi próximo Parece que Gordon Está durmiendo la siesta En las vías ¡Despierta, perezoso! ¡Ah, Thomas! Sí ¡Qué lindo verte! Está todo bien por aquí ¿Estás seguro De que todo está bien? No Digo sí No, Thomas No está todo bien por aquí ¿Qué pasa? Me he estropeado Y llevo un bus express Lleno de pasajeros Que ahora llegará tarde A su destino Quizás pueda ayudar Es muy tarde Estamos fuera de horario Y necesitaríamos un supertren Con supervelocidad Para llevarlos a su destino Puedo ser un tren Superrápido Con supervelocidad Deseo tener Supervelocidad Ya está No pasa nada No me he movido todavía Vamos Sujetemos este bus Ya no te preocupes, Gordon Cumpliré llevando Estos pasajeros A su destino Y regresaré Antes de que puedas decir Oh, la indignidad No lo sé Puedo decir eso muy rápido Oh, la indignidad Ni da Bien, Thomas Lo hiciste Claro que sí Y fue divertido Feliz de ayudarte, Gordon Gracias, Thomas Alguien llegará a repararme En cualquier momento Así que tú ve y cumple Con más deseos De cumpleaños Lo haré Oh, y ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Una feliz, feliz, feliz canción ¿Qué es lo mejor De recibir deseos de cumpleaños Como regalo de cumpleaños? Debo decir que lo es todo ¿Y ahora qué desearé? Oh, Thomas Thomas Gracias a Dios que estás aquí Oh, ¿está todo bien, señor? Tenemos un gran problema aquí James está fuera de control Viene demasiado rápido Y se dirige directamente A la estación Oh, no ¿Estás seguro? ¡Estoy fuera de control! ¡Fuera de control! ¡Ayuda! Sí, muy seguro Si no baja la velocidad Se estrellará contra la estación Necesitamos pensar una idea ¿Qué tal una pared? Una pared es muy dura Eso podría lastimarlo Me he quedado sin ideas Necesitamos algo más suave Para amortiguarlo a él Algo que se doble cuando golpee con él Como una banda de goma ¡Eso es! Deseo ser un elástico ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahora debería ser todo flexible y elástico ¿Puedo estirarme para que James se tope conmigo? ¿Podría frenarlo y amortiguarlo? Probémoslo Aquí vamos ¡Eso podría funcionar! Ahora esperamos por James Tal vez me equivoqué después de todo ¡Aquí viene James! ¡Yo te detendré, James! ¡Thomas! ¡Me salvaste! Y no tuve ningún rascuño en mi pintura roja brillante Y a la estación ¡Gracias, Thomas! De nada a ambos Bueno, ahora me voy a cumplir más deseos de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Thomas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Una feliz, feliz, feliz canción! ¿Cuál es el color favorito de Thomas? Él ama el azul Como el cielo y como ese ave y su pintura azul ¿Cuál es el color favorito de Percy? Él ama el verde Como el pasto y también como ama el verde ¡Oh! ¡Mira! Sir Topham Hatt parece que necesita ayuda Quiere pintar los coches Pero no tiene pintura Quería pintar con muchos colores Y todo lo que tiene es Rojo, azul y amarillo Solo esos tres ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¡Oh! ¡No mire! ¡Se ha tropezado! Los colores han salpicado el suelo Y ahora se ha mezclado Es el color púrpura Igual que Charlie Puedes mezclar los colores ¿Qué colores puedes hacer tú? Púrpura como Charlie Mezcla rojo y azul Puedes mezclar los colores Y juntos harán Muchos colores preciosos Comencemos con amarillo y rojo Esa se parece a mía Naranja ¡Oh! ¡Es genial! Mezclemos más Y ahora mira Mira lo que pasará Azul y amarillo Forman verde Percy ¡Es tu color! Puedes pintar los coches ahora Gracias a los dos Ser Top and Hat Ahora tiene muchos colores Mezclando los colores Los colores que formamos Serán multicolores Para el gran show Está muy hermoso el día de hoy Y muy caliente también En verano cuando está soleado y hace calor Es importante protegerse del sol Y encontrar una sombra para mantenerse fresco ¡Ah! Buena idea Gordon Lo tendremos en cuenta Pero el clima está a punto de cambiar ¿En serio? Así es El clima siempre cambia Con cada nueva estación Viene un nuevo clima Y tenemos que estar preparados ¿Cómo es eso? ¿Qué tal si hacemos un viaje A través de las estaciones? ¡Síganme! Entonces, como sabemos El verano es caluroso y soleado Es divertido Pero debemos mantenernos frescos Así es Pero, ¿cómo puede ser tan diferente a esta estación? ¡Guau! Las hojas tienen hermosos colores Naranja, rojo, amarillo Y anochece más temprano Y también hace más frío Eso es correcto Es otoño El cual es bastante diferente a esta estación Debe ser invierno ¡Me encanta la nieve! A mí también Y tenemos que usar palas en invierno Para ayudar a sacar la nieve de las vías Así es Solo una estación más ¿Cuál podría ser esta estación? ¡Qué flores tan hermosas y coloridas! ¡Las hojas de los árboles son verdes de nuevo! ¡Creo que estamos en primavera! ¡Correcto de nuevo! Entonces, en otoño Las hojas cambian de color Y en invierno hace frío y nieva En primavera Florecen las flores y las hojas brotan Y en el verano El clima es soleado y caluroso ¡Bien dicho, Thomas y Percy! Así es el clima en cada estación No puedo esperar para pedir mi próximo deseo de cumpleaños ¿Pero qué es lo que podría pedir? ¡No, no, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Oh! Iré a ver qué está pasando ¡Hola, James! ¿Qué ha pasado? ¡Es mi responsabilidad limpiar la estación Nafford hoy! ¡Y mira esto! ¡Todo está cubierto de lodo! ¡Voy a terminar igual de sucio! ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Y se pone peor! ¡Me he quedado sin jabón! ¡Oh! ¡Eso es muy malo! ¿Cómo voy a limpiar Nafford ahora? Hmm... ¿Qué tal si uso uno de mis deseos de cumpleaños? ¿De verdad? ¿Desearás más jabón? ¡No! ¡Algo mucho mejor! ¡Deseo estar dentro de una super burbuja de jabón! ¡Ah! ¡Con esto podré rebotar alrededor de la estación fregando todo lo que hay en ella! ¡Absolutamente brillante, Thomas! ¡Gracias, James! ¡Ahora solo wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ah! ¡Es muy resbalosa! ¡Oh! ¡Necesito poder controlarla! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a limpiar la estación Nafford! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Nafford, limpia! ¡Y no hay ni una gota de lodo sobre mí! ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias, Thomas! ¡Para eso están los amigos! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Nos vemos, James! ¡Ja, ja, ja! ¡El último deseo de cumpleaños fue muy bueno! ¿Mi próximo deseo de cumpleaños será igual de bueno? ¡Ja, ja! ¡Por supuesto que sí! Eso huele a humo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Parece que Bill necesita ayuda! ¡Bill! ¿Qué pasa? Thomas, ese granero está en llamas, pero está demasiado lejos de las vías. No puedo llegar allí. ¡Mira! ¿Dónde está Flint, el camión de bomberos? ¡Él podría hacerlo! Él está lidiando con otro incendio en la pastelería. ¡Un pastel se ha quemado! ¿Qué tipo de pastel? ¿De cumpleaños? ¿Qué? ¡No! Fue el pastel de los martes, porque hoy es martes. De todos modos, tenemos que hacer algo por este granero en llamas. Si tan solo hubiera un camión de rescate cerca, que pudiera viajar fuera de las vías. ¡Mmm! ¡Tal vez pueda ser uno! ¡Yo deseo ser un camión de rescate! ¡Vaya! ¡Thomas! ¡Eres un camión de rescate! ¡Bombero Thomas! ¡Listo y seguro! ¡Y con muchas ganas de rescatar! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encanta conducir camiones! ¡Ah! ¡Hora de apagar el fuego! ¡Ah! Se ve bien para mí ¡Tomas! ¡Te faltó una parte! ¡Muchas gracias, Thomas! Realmente salvaste el día Yo siempre estoy dispuesto a ayudar ¡Feliz cumpleaños, Thomas! ¡Hoy es un día tan especial! ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Pediré trece mágicos deseos! ¿Pero qué debería desear primero? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Suena como que Percy podría estar en problemas ¡Persy! ¿Qué pasa? ¡Oh, Thomas! Estaba llevando una entrega muy importante de alimentos para el parque de animales Me detuve bruscamente en la luz ¡Y toda la carga cayó hacia afuera! ¡Y ahora estas hormigas se las han llevado! ¡Mira! ¡Ahí van! ¡Oh, yo no soy tan pequeño como para entrar en esa roca! ¡La comida les servirá! ¡Yo te ayudaré, Percy! ¡Usaré uno de mis deseos para hacerme del tamaño de una hormiga! ¡Y luego podré entrar allí! ¡Yo deseo ser tan pequeño como una hormiga! ¡Thomas! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí abajo, Percy! ¡Ah! ¡Mírate! ¡Eres tan pequeño como una hormiga! ¡Así es! ¡No te preocupes, Percy! ¡Regresen aquí con esa comida! ¡Esta pequeña persecución se ha terminado! ¡Lo único que quiero es la comida de mi amigo de vuelta! ¡Sólo tienen hambre! ¡Pero no puedo permitirles que se lleven la comida de Percy! ¡Tal vez pueda pensar en algo para ayudarles! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ajá! ¡Deliciosas manzanas para las hambrientas hormigas! ¡Cuidado abajo, amiguitas! ¡Ahora tu comida está lista para que las lleves al parque de animales, Percy! ¡Muchas gracias, Thomas! ¡Fue un placer! ¡Ahora me iré a cumplir mis próximos deseos! ¡Nos vemos, Thomas! ¡Ah! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Nos vemos, Percy! ¡Persy! ¡Mira! ¡Una granja! ¡Amo las granjas! ¡Y especialmente a los animales! ¡Yo también! ¡De hecho, puedo hacer un gran sonido de vaca! ¿Quieres escuchar? ¡Muuu! ¡Ese fue un gran mugido! ¿Escuchaste eso? ¡Eso sonó como una vaca! ¡Pero no veo ninguna vaca! ¿Dónde podría estar? ¡Tal vez si buscamos donde las vacas duermen y comen, podríamos encontrarlas! ¡Hierva! ¡Las vacas comen pasto y duermen sobre la hierba! ¡Pero en un gran campo y lejos del granero! ¡Busquemos allí! ¡Allí están! ¡Vacas! ¡Cerdos! ¡Los cerdos son tan divertidos! ¿Pero dónde están ellos? ¡Creo que les gusta acostarse en el lodo! ¡Por supuesto! ¡No los llaman cochinitos sin motivo! ¡Ellos deben estar allí! ¡En un chiquero! ¡Oink! 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 ¡Eso sonó como un gallo! ¡Los gallos viven en un gallinero! ¡Encontremos eso! ¿Estará ahí? ¡Veo gallinas! ¡Pero no un gallo! ¡Cuando los gallos cantan, deben hacerlo en un lugar donde todos los puedan escuchar! ¿Dónde podría ser eso? ¡Persi! ¡Allí arriba! ¡Mira! ¡Lo encontramos! ¡Cucurú cucú! ¡Eso fue muy divertido, Tomás! ¡Me encantan los animales de la granja! ¡Oink! ¡Oink! ¡Cucurú rurú! ¡Bien! ¡Mi próximo deseo mágico de cumpleaños va a ser algo súper especial! ¡Aww! ¡A quién estoy engañando! ¡Todos han sido súper especiales! ¡Pero cuál será mi próximo deseo esta vez! ¡Ay! 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 ¡Carol! ¿Qué pasó? ¿Quieres la versión larga o la versión corta? ¡Versión corta! ¡Me rompí! ¿Y la versión larga? ¡Me rompí! ¡Oh! Bueno, lo siento mucho, Harold. El problema es que necesito llevar esta entrega a tierra firme lo más pronto posible. ¡Y el puente no funciona! ¡Qué racha de mala suerte! ¡Pero creo que puedo ayudar! ¡Yo deseo ser un helicóptero! ¡A tierra firme, dices! ¡Voy a estar allí en poco tiempo! ¡Sólo ten cuidado! ¡Está muy pesado! ¡Me encanta hacer un helicóptero! ¡Esto está muy pesado! ¡Ahí está! ¡Ya casi llego! ¡Debo aguantar un poco! ¡Yo puedo hacer esto! ¡Ahí lo tienes! ¡Espero que Tomás esté bien! ¡Tomas! ¡Eso fue increíble! ¡Lo lograste! No solo eso, también traje un ingeniero para arreglarte. ¡Oh, Tomás! ¡Eres el mejor! ¡Espero que tengas el mejor cumpleaños! ¡Ja, ja! Hay accidentes todo el tiempo No tengas miedo y no te alarmes Si lastimado estás y te sientes mal Lo mejor es decirle a un adulto ¡Ayúdame! Y todo estará muy bien ¡Persi! ¿Te accidentaste? ¡Sí, Tomás! Me caí de la vía No sabía qué hacer Mucho me dolía Mejor será decirle a ser Topham Heart Hay accidentes todo el tiempo No tengas miedo y no te alarmes Si lastimado estás y te sientes mal Lo mejor es decirle a un adulto ¡Ayúdame! Y todo estará muy bien ¡Persi! ¡Persi! ¡Cuidado con la roca en la vía! ¡Rápido! ¡Hay que decirle a ser Topham Heart! ¡Persi! Tienes un muy mal día Tienes un muy mal día Pero ser Topham Heart lo arreglará Hay accidentes todo el tiempo No tengas miedo y no te alarmes Si lastimado estás y te sientes mal Lo mejor será buscar a ser Topham Heart Hay accidentes todo el tiempo No tengas miedo y no te alarmes Si lastimado estás y te sientes mal Lo mejor será buscar a ser Topham Heart Ser Topham Heart sin duda lo podrá arreglar Poder cumplir mis deseos de cumpleaños ha sido muy divertido No puedo esperar para saber cuál será mi próximo deseo ¿Y qué desearé hoy? ¡Oh, no! Eso sonó igual a la voz de Cranky Debería ir a ver si todo está bien Hola, Cranky ¿Está todo bien? No, Tomás No está todo bien Accidentalmente dejé caer una caja en el agua Y la necesito de vuelta Oh, tal vez pueda ayudar Oh, te lo agradezco, Tomás ¿Pero cómo? Por lo que sé, un tren como tú no puede andar bajo el agua Solo si eres un tren ¿Pero qué hay si eres un submarino? Yo deseo ser un submarino Muchas gracias Tomás el submarino ¡Feliz de ayudar! Encontraré esa caja y volveré enseguida Hola, pequeños peces Ahí está Oh, no Está enredada entre algas marinas Necesitaré algo de ayuda ¡Lo lograron! ¡Lo tengo! ¡Listo! Trabajo terminado Y no lo pude haber logrado sin ti, Tomás Y sin los peces Muy bien Que tengas un buen día, Cranky Oh, Tomás Una última cosa ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy está tardando un poco más que nuestra carga esté lista Pero está bien No hay que apresurar las cosas Solo debemos ser pacientes y esperar ¡Puedo hacerlo! ¡Ah! Aquí vamos, Percy Después de ti Bueno, gracias, Tomás ¡Me quedaré con este! ¡Y ser cuidado! ¡Aquí voy! ¡Estoy listo para el día! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Te adelantaste a la fila y tomaste el vagón de Percy Eso no fue muy amable ¡Ah! Yo solo trataba de seguir adelante con mi día Lo entiendo Pero, ¿no te estás olvidando de algo importante, Diesel? ¡Ah! Usar tus modales ¿Modales? ¿A qué te refieres? La forma en que nos tratamos es muy importante Y tener buenos modales Es la forma amable y educada de evitar herir los sentimientos de alguien Bien ¿Cómo qué? Bueno Esperar tu turno es tener buenos modales Si no esperas, significa que estás tomando el turno de otra persona Y cuando... ¡Oh! Cuando tomé el cargamento de Percy, yo estaba tomando su turno Así es Y también es importante esperar tu turno para hablar ¡Ups! Acabo de interrumpirte, ¿no? ¡Oh! Eso no es de buena educación Ahora entiendo Gracias por ayudarme ¡Qué buenos modales, Diesel! Diciendo gracias ¡Ah! ¡Percy! Por favor, toma este vagón de carga Después de todo era tuyo Diesel Dijiste por favor Esos son buenos modales Tomas Iré tras de ti y tomaré el próximo vagón Estaré muy atento usando mis modales Diciendo por favor y gracias más a menudo Eso es maravilloso, Diesel Tener buenos modales es una excelente forma de respetar a los demás Y también nos aseguramos de que nadie salga lastimado Me encanta tener estos mágicos deseos de cumpleaños Puedo desear lo que quiera Voy a desear globos ¿Globos? ¡Rebeca! ¡Oh, no! ¡Mis globos! Oh, Tomas Estaba transportando esos globos Y accidentalmente los he soltado Y ahora no hay forma de que vuelvan No te preocupes, Rebeca Usaré uno de mis deseos de cumpleaños ¡Deseo flotar como un globo! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Tomas! ¡Ten cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recolectemos algunos globos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi termino! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puede ser cierto! ¡Wow! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Tomas! ¡Lo lograste! Ahora bajaré. ¡Ahí tienes, Rebeca! Tu ramo de globos, seguros y protegidos. Te lo agradezco muchísimo, Thomas. No hay nada que agradecer. ¿Pero para qué son todos estos globos? Ellos no serán para algún tipo de fiesta sorpresa, ¿o sí? No, nada parecido a eso. Cambiando de tema. A eso me recuerda algo, Thomas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias, Rebeca! Y ahora me iré. ¡Tengo más deseos por cumplir! A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo. ¡A ordenar! ¡Vamos a divertirnos ya! A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo. ¡A ordenar! ¡Vamos a divertirnos ya! ¡Se ve mucho mejor ahora! ¡Qué bien! Cada cosa está en su lugar. ¡Fue muy divertido ordenar! Y ahora podremos comenzar a jugar. ¡Lo hicimos! A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo. ¡A ordenar! ¡Vamos a divertirnos ya! A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo. ¡A ordenar! ¡A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo! ¡A ordenar! ¡Vamos a divertirnos ya! ¡Oh! ¡Está bastante oscuro y nublado por la tormenta, ¿no? ¡Debería usar uno de mis deseos de cumpleaños para pedir que las nubes se vayan! ¡No! ¡Un día nublado puede ser bastante acogedor! ¡Debes funcionar! ¡Debes hacerlo, por favor! ¡Funciona! ¡Skiff! ¿Está todo bien? ¡No! ¡No está todo bien! ¡La tormenta hizo que se cortara la luz y ahora el faro no funciona! ¡Oh, no! ¡Y se pone peor! ¡Hay un bote dirigiéndose a la orilla! ¡Sin un faro! ¡El bote no verá la tierra y se dirigirá directamente hacia nosotros! ¡He intentado todo para solucionarlo! ¡Mmm! ¡Ehm! ¿Has intentado desear brillar como un faro? ¡Sí! ¡Lo intenté también! ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¡No lo he intentado! ¡¿Cómo?! ¡Con un deseo mágico de cumpleaños! ¡Deseo ser tan brillante como un faro! ¡Wow! 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 ¡Creo que esto funcionará! ¡Oh! ¡Ojalá trajera gafas de sol! ¡Ah! ¡Pero mira! ¡No soy lo suficientemente brillante! ¡Me pregunto si podré ser más brillante! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Lo hiciste Thomas! ¡Muchas grau! ¡Oh! Lo siento. Eh. ¿Cómo se apaga esto? ¡Ehm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muchas gracias! De nada, Skiff. ¡Pero ahora me iré a cumplir más deseos de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Thomas! Con mucho amor, con mucho amor compartir En lugar de jugar tú solo, busca un amigo que esté solo Pregunta si puedes jugar con él, la diversión comienza al compartir Es divertido compartir con amigos, todos juntos a compartir Con mucho amor, con mucho amor compartir Recuerda explicar el juego, jugando estarán todos igual Nadie estará triste o perdido, compartir te alegrará Compartir es divertido, compartir con amigos, todos juntos a compartir Con mucho amor compartir Compartir es divertido, compartir con amigos, todos juntos a compartir Con mucho amor, con mucho amor compartir Oh, Thomas, mira esos dos pajaritos Oh, sí, y mira sus colores Son diferentes, como nosotros ¿Qué quieres decir? No somos diferentes Yo soy azul y tú eres verde Es solo una forma en que somos diferentes Todos somos diferentes Y nuestras diferencias son las que nos hacen especiales No somos solo trenes Mira, te enseñaré Sígueme Mira, ves a Toby Él es diferente a nosotros Él tiene la cara cuadrada Oh, sí, es verdad Pero no es tan diferente realmente Bueno, ese es solo un ejemplo Harold es bastante diferente Él no es un tren en absoluto Puedo ver lo diferente que es Pero, ¿qué tiene de especial no ser un tren? ¡Guau! Sí, eso es muy especial Las diferencias pueden ser hermosas Busquemos más Oh, oh, Cranky es diferente Él es increíblemente alto Más alto que nadie más Ahora lo entiendes, Percy Ah, veamos más ¿Y qué hay del señor Topan? El señor Topan es muy diferente Él no es un tren O un helicóptero O una grúa Él es humano Y una maravillosa persona También usa un sombrero de copa Gracias, Thomas Es tan impresionante lo diferente que es todo el mundo ¡Absolutamente! No tenemos por qué ser iguales Y eso está muy bien La diversidad significa ser diferentes Y ser diferentes nos hace especiales Si todos fuéramos iguales Y nos gustaran las mismas cosas Sería realmente aburrido Ser diferente es divertido Así es, Percy Así es Qué hermosa es la mañana En el día de hoy Cómo se ve feliz Es muy conmovedor ¿Qué le pasa a Percy? No se lo ve bien Su cara está muy rara Y no sabe por qué Hoy es el día que Percy Carga algo especial Está muy preocupado Por esta gran labor ¿Cómo te sientes, Percy? No sabes qué decir Lo que sientes es normal Se llama emoción Te sientes feliz como Nía Una mariposa Huele sobre Nía Se siente afortunada Con su cercanía Y la mariposa Se alejó de Nía Y ahora siente pena Y melancolía Emociones Emociones Percy Dinos tus emociones Tomás se sorprende Y dice muy triste Percy no demuestra emoción No te sientes contento Ni tampoco triste Tomás está triste Lo quiere proteger Ver si estás nervioso Un poco asustado Quizás estás nervioso Y yo te ayudaré Emociones 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 Todos tenemos emociones Estás temeroso Quizás nervioso Estás contento O enojado Emociones Emociones Todos tenemos emociones Ver si está bien Se siente feliz Mira la mariposa En su nariz Me pregunto Cuántos deseos De cumpleaños Mágicos Me quedan He estado divirtiéndome Tanto Que perdí la cuenta Estoy seguro De que me quedan muchos ¿Y ahora Qué voy a desear? Oh ¿A dónde fue? Debo encontrarlo Se ha perdido Hola Emily ¿Quién está perdido? ¿Persy? ¿Gordon? ¿James? Un bebé elefante Lo dejé salir Para que estire un poco Su trompa Aparté la mirada Por un segundo Y ¡puf! Se fue Tengo miedo De salir a buscarlo Y que él regrese aquí Yo puedo ir a buscarlo Oh Gracias Thomas Pero Él es solo Un pequeño bebé elefante Un tren ruidoso Lo puede asustar Necesita sentirse seguro ¿Y con otro elefante Se sentiría seguro? Sí Eso ayudaría Pero no podemos pedir un deseo Y que aparezca un elefante Cuando tienes deseos de cumpleaños Puedes pedir lo que quieras Deseo ser un elefante ¡Tomas! ¡Eres un elefante! Disculpa Lo que yo quería decir Era Sí, lo soy Ahora Iré a buscar a tu elefante bebé Elefante bebé ¿Dónde estás? Elefante bebé Esto no está funcionando Me pregunto si hay algo más Que pueda hacer Para ser un elefante Ya lo sé Por allí Hola pequeño amigo Estás a salvo conmigo Lo encontré Tomás Lo hiciste Gracias por todo Feliz de ayudar Ahora me voy a Cumplir más deseos de cumpleaños Feliz cumpleaños Tomás Oh no ¿Ahora qué haremos los animales? Oyeron y ya no están ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya Con rica comida traigámoslos ¡Oh no! ¿Ahora qué haremos los animales? Oyeron y ya no están ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya Con rica comida traigámoslos El mono come bananas que están en los árboles El panda mastica el bambú que crece alto allí ¡Oh no! ¿Ahora qué haremos los animales? Oyeron y ya no están ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya Con rica comida traigámoslos ¡Oh no! ¿Ahora qué haremos los animales? Oyeron y ya no están ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya Con rica comida traigámoslos El koala almuerza eucaliptos para tener mucha energía El elefante come manzana El elefante come manzanas como ricos dulces ¡Oh no! ¿Ahora qué haremos los animales? Oyeron y ya no están ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya Con rica comida traigámoslos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!